¿Qué es lo que nos hemos concentrado en diferentes movimientos colectivos y colectivos contra el paro y los recortes para exigirnos presupuestos más justos, solidarios y participativos? Para ello vamos a realizar una sentada frente a la sede del Partido Nacionalista Vasco, ya que el mismo es el que está al frente del Gobierno Vasco. Denunciamos que las instituciones recortan los derechos sociales y laborales, que están endureciendo constantemente los requisitos de acceso a las prestaciones sociales y reducen sus cuantías, que incumplen de forma sistemática la normativa de tramitación y acceso a las mismas, criminalizan a las personas preceptoras y por otro lado las administraciones siguen sin implantar planes reales de creación de empleo digno, no se implican en la lucha contra las horas extras, no crean bolsas de trabajo transparentes y gestionadas con criterios de solidaridad. Todas estas medidas antisociales siguen dejando a miles de personas fuera del sistema de protección social, por lo que a las personas desempleadas y o afectadas por los desahucios aumenta alarmantemente, así como el aumento de la bolsa de la pobreza. Por todo esto exigimos, en primer lugar, la aplicación de ningún recorte social y ampliación de las partidas presupuestarias destinadas a las prestaciones sociales, renta de garantía de ingresos, ayudas de emergencia, etc. Que las personas usuarias de los diferentes servicios de empleo público sean atendidas inmediatamente sin límite máximo de personas atendidas por día. Que se respeten los procedimientos administrativos y se eliminen las suspensiones cautelares. Mayor implicación en la creación de empleo, empleo digno por supuesto para las personas desempleadas. Creación de bolsas de trabajo que gestionen de manera transparente el empleo existente o generado en los servicios, empresas y subcontratas de las diferentes administraciones públicas. Con todo esto consideramos que se puede paliar y combatir en gran medida esta lacra social que se paró.